Buenas, buenas, buenas. Vamos a preparar una bebida, la llamamos el orgasmo. Primero, damos un vaso de esto, de ligas, le echamos un poco de crema de leche. Ahora le ponemos, le ponemos una onza de, un poco de café, una onza que viene a ser de la mitad de un vaso. Después le echamos una onza, con crema de leche, un poco 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 de leche. Después le echamos una onza de amareso. 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 Y después le echamos una onza de amareso. De hecho, le echamos una onza de amareso. Así que el sabor es, le echamos a amareso. Lo echamos un poco de más de amareso. Entonces, le echamos un poquito antes. Y después, vamos a probar.